bueno amigos estamos acá en las dos ruedas vamos a borde motocicleta estamos visualizando un momento por acá bienvenidos y bienvenidas a todos los amigos que van a ver este vídeo saludos donde quiera que estén especialmente que a todos los amigos que nos visualizan en diferentes partes de la unión americana así que acá les voy a dejar un poquito de este vídeo acá se ve bastante bonito el paisaje el paisaje el paisaje acá estamos visualizando muchas cosas muchas cosas acá estamos acá está el campamento de los señores que trabajan en esta compañía del pavimento que va rumbo para santa cruz vallegas san mateo istatán hacia santa cruz varillas pues vámonos ustedes pueden visualizar hasta el final donde cómo va el trabajo acá en san mateo istatán así que ahí está la compañía ahí está la maquinaria pues ahorita están en descanso están en estos días pues ya casi feriado por acá ahí estamos todos se fueron a vacacionar a sus casitas a preparar lo que es el tamalito por allá a preparar lo que es el tamalito pues recuerden que ustedes la tradición chapina siempre pues siempre 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 se practica o sea siempre pues se hacen los tamalitos en estas fiestas de 24 fiestas de fin de año desde ya que tengan feliz 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 navidad pues un próspero año 2022 2022 así que estamos por acá salud a todas las chicas hermosas también todas las hermosas chicas en diferentes lugares en diferentes estados de la unión americana ahí estamos amigos así está quedando por acá así está quedando lo que es el pavimento está quedando bonito descuento 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 que está quedando bonito acá están construyendo casas en la orilla porque ya pasó lo que es el pavimento pues se ve bastante bonito así estamos mis amigos recuerden que estamos acá en san mateo istatán rumbo para santa cruz varías estamos un 23 23 23 23 de diciembre mañana es 24 mañana hay que echar un tamalazo tamal 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 chapín vámonos saludos vamos acá en las motocicletas de cuatro ruedas miren cómo va esta motocicleta pues feliz porque ya va en casa a ver la familia ahí estamos amigos acá hay bastante frío les cuento el sol quiere quiere nos quiere acompañar pero las nubes son las que interrumpe interrumpe este tramo de pavimento ya casi llega a lo que es en el aldeal aldea nunca aquí arribita del cementerio está llegando pues por el momento como les había dicho ya los señores se fueron de vacaciones se fueron a descansar a casita pues me imagino que el 3 o el 5 de enero del 2022 por supuesto ya estarán de regreso a realizar este a culminar lo que es el trabajo por acá pues a todos los amigos varillenses que desean hacer un viaje de la ciudad departamental de huevotenango ustedes lo pueden hacer ahora pues el paso está totalmente habilitado antes hay que esperar que tres a dos horas y media por por ahí pues ahora está totalmente habilitado pasan directo no van a estar sufriendo esperar y esperar no ahora hay que hay que hay que pasar directo y llegar más temprano al destino mire cómo está quedando acá antes no era así pero ahora está bastante bonito está bastante bonito por acá se ve diferente diferente mi amigo diferente mi amigo no es diferente por acá ahí estamos aquí se quedó el primer el segundo tramo el primer tramo sigue ahí está el primer tramo miren amigos aquí queda el segundo tramo acá estamos tocando lo que es pura terracería pues en cuestiones de diez días este tramo pues lo van a terminar cuando ellos están estarán de vuelta miren mis amigos está bastante bonito totalmente bonito voy manejando con unas manos les cuento hay bueno saludos aquí pues estamos aventurando este 23 de diciembre del año 2021 ya casi se nos va el año ya casi ya casi ya casi otro cacho más si se va el año el año viejo ya se está despidiendo y nos vamos a despedir con este vídeo también como está quedando el trabajo de acá de lo que es el fragmento de este de San Matei está tan hacia Santa Cruz Farías miren amigos miren cómo está quedando esto no hemos encontrado ningún vehículo pues estarán preparando, todos estarán preparando lo que es el tamalazo no, mañana será, me imagino que mañana van a estar preparando pues sí, ya lo están preparando lo que es nos están haciendo los preparativos, listo para mañana y arrancar mañana así es mis amigos ahí estamos, saludos, saludos saludos a los paisanos, a las paisanas a los amigos de San Matei está tan también, de Santa Eulalia de Coatán, de San Miguel a Catán, de San Rafael de Santa Eulalia, de Soloma a todos los amigos que van a ver este video saludos, desde ya, feliz navidad un fuerte abrazo, fuerte abrazo para todos y para todas ya saben estamos acá grabando un poquito bueno, aquí estamos llegando aquí en el famoso Cruz Limón aquí es el Cruz Limón miren amigos aquí está, así está quedando la carretera por acá así está quedando la carretera se ve bastante bonito elegante, por supuesto elegantísimo ahí está ahí está el Cruz Limón ahí están los postes donde hacen oraciones nuestros ancestros mayas ahí estamos amigos estamos bajando por acá ahí estamos ahí está el Cruz Limón miren amigos les voy a enfocar un poco ahí está el Cruz Limón y el pavimento sigue por acá vamos, vamos a ver ahí, ahí, ahí miren amigos estamos bajando por acá miren, así está quedando lo que es la carretera mis amigos mis queridísimos amigos miren amigos miren pues así está quedando por acá la vuelta estas dos vueltas miren no hemos encontrado ningún carro les cuento ahí están ahí está la otra vuelta miren amigos estas vueltas son peligrosísimas sí, por supuesto ahí estamos así está quedando por acá está bastante bastante es muy diferente por acá se quedó totalmente diferente aquí queda lo que es el pavimento miren amigos aquí queda lo que es el pavimento miren ay, ay, ay acá ya lo ampliaron ya lo trabajaron ya casi solo para venir a pavimentar miren amigos así es por acá 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 el cielo está totalmente nublado 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 solo cuando empezó a tipo 6 de la mañana estuvo bastante bonito pero ahorita se está nublando está cayendo frío bueno ya es época de fin de año por supuesto época navideña ahí estamos ahí está lo que es la aldea el quetzal cumbre el quetzal por allá bueno a lo mejor ustedes lo alcanzan a ver mil disculpas la cámara se mueve bastante bastante pues así estamos ahí están las vueltas miren ahí está ahí va la mortilla ahí la llevamos la mortilla miren amigos hola hola qué tal cómo estamos muy bien saludos entonces acá ahí estamos viendo en el espejo miren vamos bien con casco toda la onda porque pues uno nunca sabe verdad nunca sabe pasa cualquier accidente pues primeramente Dios no nos toca esos tipos de accidente verdad ahí estamos saludos saludos a todos los amigos de Nucá a todos los amigos que se encuentran acá en este bello aldea que es Nucá ya es parte de Santa Cruz Marías esta aldea ya es parte de Santa Cruz Marías miren amigos miren pues ahí estamos ahí está la aldea Nucá miren amigos saludos donde quiera que estén y los amigos que se encuentran acá de aldea Nucá y los amigos que se encuentran fuera de nuestra frontera fuera del del país Chapín por supuesto saludos donde quiera que estén pues así estamos haciendo aquí estamos haciendo este tipo de video para que ustedes pueden observar se pueden dar cuenta que es lo que está aconteciendo por acá que es como está quedando lo que es el pavimento muchos amigos me estaban preguntando cuando vas a subir un video de lo como va el trabajo del pavimento de San Mateo hacia Santa Cruz de Díaz pero ahí les llegó este este día pues espero que les guste pues déjenos sus comentarios amigos suscríbanse al canal pues canal personal Candro Vlogs por supuesto ya saben entonces muchas gracias mil gracias a todos y a todas les agradezco bastante ahí está el cementerio miren muchas gracias donde quiera que estén mil agradecimientos agradecidos agradecidos con todos y todas pues acá estamos bajando acá por Aldea Nucá ahí están las maquinarias acá sacan todo lo que es la arena sacan arenas para poder hacer estos tipos de trabajo ahí estamos entonces mil gracias donde quiera que estén éxitos y bendiciones nos vemos en otra próxima ocasión desde ya que tengan feliz navidad y próspero año 2022 y hasta luego